En Santa Teresita vamos a vivir la fiesta del alfajor costero. Plistame como tengo que hacer si quiero comer, por ejemplo, uno de cada uno, pero no engordar. ¿La voz finita del grupo? Sí, así me dicen. Porque no solo estamos representando la costa desde lo artesanal en lo alfajor, sino también los artistas locales que tienen mucho para dar, mucho para brindar. Pero tienes que ir a la calle de la sensación luz. Esta ya es la quinta fiesta, así que de a poquito empezamos a tener cada vez más experiencia. Creo que fue un éxito terrible, una imagen vale más que mil palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!